La moderna presenta Dios ha compartido con la criatura humana unas virtudes que le son propias son la fe, la esperanza y el amor son las virtudes teologales y de ellas San Pablo dice que la más grande es el amor si, porque Dios es amor y estas virtudes que Dios ha puesto en nosotros el amor, la esperanza y la fe cómo podemos usarlas ya las tenemos ahora hay que explotarlas y de eso hablaremos hoy aquí en Vericreer acompáñenme las virtudes teologales ah pero que hermosos vitrales sabe de donde son estos vitrales de la Saint Chapelle de París esa capilla que mandó edificar el rey santo Luis Nono para albergar allí la corona de espinas bueno que gusto saludarle, gracias por estar con nosotros en Vericreer la semana pasada hicimos aquí un programa con Manuel Ocampo Ponce, doctor en filosofía sobre las virtudes, los vicios y los pecados capitales y al terminar el programa le pedí que regresara hoy nuevamente con nosotros para hablar de las virtudes teologales así que lo recibo con afecto a Manuel Ocampo Ponce querido Manuelito bienvenido muchas gracias nuevamente por la invitación qué bueno que regresaste amigo nos dejaste la semana pasada con ganas de con ansia de conocimiento y de sabiduría no pues aquí estoy a la orden muchas gracias para lo que pueda servirles le recuerdo que Manuel Ocampo Ponce es doctor en filosofía doblemente porque un doctorado por la Universidad de Anáhuac otro doctorado por el Centro de Estudios en Ciencias y Neo-Helénicos Neo-Helénicas Neo-Helénica de Atenas en Atenas, Grecia además Manuel Ocampo es el fundador de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Anáhuac y actualmente catedrático de filosofía en la Universidad Panamericana la fe, la esperanza y el amor y el amor, la caridad sí, las virtudes teologales bueno, estas virtudes son muy importantes porque son infusas ¿qué quiere decir esto? que Dios nos las da o sea, nosotros no podemos por ningún medio humano ni adquirirlas ni transmitirlas a otras personas o sea, así como las otras virtudes que hablábamos la semana pasada se pueden puedes nacer con ellas o las puedes adquirir con repetición de actos buenos la fe, la esperanza y la caridad no se puede así solamente son un don gratuito de Dios Dios nos las da y a los bautizados nos las da durante el momento del bautismo en ese momento nos da la fe, la esperanza y la caridad ¿y a los que no son bautizados? por una gracia actual también pueden recibirla como por ejemplo como San Pablo que se convirtió como San Agustín por una gracia actual que la gracia también es un tema muy importante y que siempre va como que a la base de las virtudes teologales porque dispone al alma para recibir a estas virtudes entonces bueno tenemos la fe, la esperanza y la caridad y cuando tratamos de estas virtudes hay que ver donde radican y cual es su objeto o sea que es a que se enfocan estas virtudes y en cuanto a la fe pues tenemos es una virtud intelectual pero es muy curiosa esta virtud porque porque también la voluntad interviene como se trata de Dios que es un objeto que rebasa por mucho pues nuestras fuerzas humanas y nuestras facultades es un digamos Dios es algo que no podemos abarcar que no podemos alcanzar sino con grandes auxilios tanto de la gracia como en este caso de la fe entonces la voluntad juega un papel importante porque como lo que hace es imperar o mandar a la inteligencia para que para que acepte aquello que está por encima de lo que puede comprender entonces es muy curiosa esta esta virtud teologal la fe porque pues el objeto es el mismo Dios pero más bien desde el punto de vista de todo lo que él ha revelado o sea Dios sabemos todos los cristianos católicos que reveló su divina voluntad su designio de salvación su plan de salvación o sea quien es él y el camino de salvación a todos los hombres y eso es se llama la revelación y ese es el objeto de la fe todo lo que Dios ha revelado en donde se encuentra ese objeto de la fe bueno pues se encuentra principalmente en la sagrada tradición que es lo primero porque antes que la sagrada escritura que la biblia y que el antiguo y nuevo testamento el pueblo judío empezó a vivir la fe fue un pueblo que si nosotros recordamos como empezó la historia de la salvación desde los patriarcas Abraham el padre de la fe desde ahí empieza pues el caminar de esta pues de esta tradición que es la que valida después la sagrada escritura porque al principio no se escribió nada ni del antiguo testamento ni Jesucristo tampoco escribió nada si y todo se dirige a Jesucristo aunque aquellos profetas no lo supiesen del todo Isaías si que si claro tenemos información para usted a ver repasemos las virtudes teologales que son en que consisten cuáles son la fe la esperanza y el amor o caridad son las tres virtudes teologales que se reciben en las potencias espirituales de la persona infundidas por Dios la fe consiste en creer todo lo que Dios ha revelado por la autoridad de Dios que revela los pecados contra la fe son por exceso la credulidad excesiva y la superstición y por defecto la infidelidad apostasía herejía duda e ignorancia y omisión de sus actos la esperanza consiste en confiar con plena certeza en alcanzar la bienaventuranza eterna apoyados en el auxilio omnipotente de Dios pues la iglesia enseña que no es posible salvarse sin la gracia que la fe sin obras no es suficiente y que no hay predestinación los pecados contra la esperanza son la desesperación y la presunción el amor o la caridad que consiste en una amistad entre Dios y el hombre es la virtud por excelencia con tres objetos que son Dios nosotros mismos y el prójimo requiere de la gracia y es inseparable de ella los pecados opuestos al amor son el apego desordenado a las criaturas el egoísmo y la aversión o el odio a Dios así que además a cada virtud se le oponen pecados así también a estas virtudes teologales se les oponen vicios o pecados pero bueno abundando un poquito más avanzando en el estudio de la fe pues vemos que es todo lo que Dios ha revelado que decíamos que primero es la tradición que es la que valida la escritura porque pues en el antiguo testamento empezó mucho antes la tradición mil más de mil años antes no se sabe con exactitud pero los escritos más antiguos que tenemos son del mil treinta de la tradición ya vista más o menos son son los más antiguos y ahí es donde empieza la sagrada escritura antiguo y nuevo testamento entonces tanto la tradición como el antiguo y nuevo testamento son las fuentes de la revelación y ahí está todo lo que debemos creer la fe es la virtud sobrenatural infusa que consiste en creer todo lo que Dios ha revelado ahora su sujeto dijimos que es la inteligencia aunque también participa la voluntad y entonces ¿qué pasa? solo Dios la puede dar o sea es un don inmerecido del hombre solo nos la da por una gracia porque él quiere darnos la fe y la recibimos a través del bautismo aunque por una gracia actual podría ser recibida aunque no haya sido bautizada de hecho los que se convierten la reciben de esa manera ¿cómo participa la voluntad en decidir yo si adherirme o no a esta fe? porque recibe la fe justamente y entonces la fe ¿qué hace? la voluntad la responde a la fe y entonces hace que la inteligencia acepte lo que está por encima de sus capacidades o sea la impera la voluntad impera a la inteligencia digamos que la mueve a sentir sobre aquello que está muy por encima de lo que podemos nosotros alcanzar ahora la fe bueno pues tiene características muy muy importantes una de ellas es la certeza que da la certeza es un estado de la mente frente a la verdad y entonces ¿qué pasa? que la fe tiene una certeza que consiste en afirmar algo pero sin ningún temor a equivocarnos es decir estar seguro de que lo que conocemos o lo que creemos es verdadero y esa certeza la de la fe es la más fuerte de todas más que la de las matemáticas que de la física que de la ciencia es la certeza de la fe si una persona que tiene fe tú le preguntas si está seguro por ejemplo que Dios existe que Dios es uno y trino que Jesucristo es Dios y hombre verdadero que son los contenidos de la fe te va a afirmar con toda seguridad que así es porque recibió ese don no se trata de una fe meramente natural que también la tenemos que es creer si me dice ay pues fíjate que mi abuelita me habló que estaba lloviendo por su casa bueno pues le creemos ¿por qué? pues por el testigo ¿no? que es tu abuelita y que tú confías en ella sabes que es una persona que no te va a engañar esa es una fe natural pero esta sobrenatural es en virtud de cuál testigo de Dios que revela y date cuenta que no tendríamos por nosotros mismos acceso a ese conocimiento si no es por la fe exactamente ¿cómo voy yo a deducir por mí mismo a razonar que Dios es tres personas en un solo Dios o que Jesucristo es Dios y hombre y verdadero o que está totalmente en la Eucaristía o la ascensión ¿no? ajá al cielo entonces no sería yo capaz por mí de tener este conocimiento me viene de Dios y me adhiero categóricamente a Él como nos has dicho claro ahora no es irracional porque es una virtud de la inteligencia principalmente es una virtud del intelecto teórico como la sabiduría el Papa Santo Juan Pablo II alguna vez recuerdo que dijo una fe auténtica apela a la razón así es y una ciencia seria un trabajo científico formal apela a la fe no se contradicen se contraponen perfectamente no se contraponen se complementan exactamente se complementan una a la otra la razón y la fe como decía Fides et Ratio en aquel documento tan hermoso que habla sobre la razón y la fe bueno pero aquí es en virtud de que creemos de Dios que es el que revela porque Dios lo dijo y aquí viene un punto muy importante de nuestra fe la única religión que puede demostrar que Dios dijo lo que nos ha revelado a través de la sagrada tradición y de la sagrada escritura antiguo y nuevo testamento es la religión cristiana nosotros los católicos cristianos somos es la única que lo puede demostrar porque aquí hay que tener mucho cuidado no creemos porque nos lo dijo la catequista el sacerdote el obispo sino porque Dios lo dijo y entonces ¿cómo sabemos que Dios dijo eso? eso es muy importante aquí es muy importante que nosotros entendamos esto porque si no creemos que es lo mismo ser católico que ser cualquier otra cosa y da lo mismo una secta una religión no es lo mismo la fe católica es una fe ciertísima porque el que reveló fue Dios y podemos demostrar que Dios lo dijo ¿cómo? ¿cómo se demuestra que Dios lo dijo? tengo que hacer una pausa le ponemos suspenso a esto porque la iglesia católica es la única que puede demostrar que Dios dijo aquello en lo que queremos después de una pausa la respuesta y también profundizaremos en la esperanza y en el amor casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas sirios galletas recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales libros y discos compactos a una cuadra del metro patriotismo casa de San José se encuentra en avenida Tamaulipas esquina con patriotismo en Ciudad de México catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx protecto glass blindajes seguridad y protección desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo protección contra robos y asaltos secuestros y delincuencia organizada utilizamos cristales blindados de la más alta calidad acero balístico y fibras toarón y kevlar para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas largas y metralletas informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33 protecto glass nuestro negocio es salvar vidas